Se acabó ser buena onda Hoy Nuestra querida Fórmula 1 Una competición a la que dedico gran tiempo De mi vida Y de mi contenido en internet Que porcentaje Le doy a la Fórmula 1 de mi contenido en internet Coño, más del 80% porque Fórmula Fons Y aquí cuando hablamos de Fórmula 1 en Twitch, hostia, más del 80% Es Más del 80% es, entonces Como La Fórmula 1 agradece A ese aficionado, volcado con su competición Con su espectáculo, con sus cositas Ese amor, ese cariño desinteresado Buah Hoy vamos a hablar De como ya la Fórmula 1 Ha hecho oficial, como van a funcionar Los Test, las sesiones de test La pretemporada, básicamente Lo que es el concepto de la pretemporada En este año 2022, vale Me voy a usar de fuente a mi mismo Que es una cosa que está Un poco egocéntrica Pero es lo que hay Aquí tenéis El tweet, vale De la Fórmula 1 O sea, no este Que este es espectacular Porque es mío Pero el tweet original, vale Las fechas están fijadas Para la Preseason Que se correrá en Barcelona Y Shakir Os pongo en contexto, vale Este año Este año Se ha rumoreado ya unas cuantas semanas Que Bahrain Quería tener Como la exclusiva De la pretemporada ¿No? Como montar Un evento muy tocho O algo así Como Quedarse con toda la atención mediática Que van a recibir los nuevos coches De esta temporada Porque por si alguien anda muy despistado Este año Vamos a tener El mayor cambio de reglamento En la Fórmula 1 Desde 2014, vale Y es la pretemporada Pues más esperada Desde aquel momento Porque El cambio es Morrocotudo, vale Ya hace ocho años Del Del anterior Entonces Para este evento Para esta atención mediática Bahrain Se ve Que ha pagado Vale Que ha pagado La Fórmula 1 Libertad y media tal Oficialmente no No se podría decir Pero que ha puesto pasta Para ser el evento De central interés Es más que evidente Para tener ello en los test ¿Pero qué pasa? Y esto Bueno Vamos a contaros primero Lo que pasa, vale Perdón Vamos por partes Primero lo que ha pasado Y luego os cuento Lo que es mi hipótesis Y lo que me temo Que Joder Me gustaría mucho estar equivocado Pero tiene pinta De que tengo razón ¿Veis algo raro en la foto? O sea A nivel de colores Eso perfecto Correcto tal ¿Pero veis algo raro en la foto? O sea De primeras veis algo extraño En la foto Algo que digáis Y algo no me cuadra Ya os lo digo yo Spain Está escrito A un Al 75% Del tamaño de Bahrain Más o menos ¿Vale? Que ya es un detalle feo De por sí Pero insisto No me parece un detalle feo Por yo ser español Por ser español Me chupa tres pingos ¿Vale? Si fuera Os lo juro Que si fuera Gran Bretaña O Francia ¡Francia! Mira lo que os voy a decir Os juro que si estos test Fueron a ser el Paul Ricard Y ahí pusiera Francia en chiquito Me seguiría apareciendo En detalle horrible Me iba a dar un poco más igual Pero que os aseguro Que mi mayor Mi problema No es En que el feo Sea hacia el gran premio de España De verdad Eso es lo de menos Lo de menos El feo es Al concepto de Querer aglutinar Una pretemporada Como si fuera No sé Un estreno de Hollywood Pero bueno Ponen Spain más chiquitito Ponen Barcelona Y se han inventado algo Que no tiene ningún sentido Que es un nuevo formato Gente La Fórmula 1 Lo para inventar No van a ser test Lo de España Porque los test Es solo lo de Bahrain Porque es lo que han pagado Para tener Los test Oficials Oficials ¿Eh? Oficials Porque estos no van a Estos van a ser Eh Uno oficiales Estos no van a tener oficialidad Esto si tu vas con tu Seapanda Momelo estos días Te tienen que dejar pasar Porque no es oficial Los oficiales El pre-season test Eh En Bahrain 10 al 12 de marzo Eh Espectacular Lo de Barcelona Pon una Pre-season session Una Pon unos chavales Que se quieren juntar ahí unos días Arrancar los coches O sea Lo que ha hecho la Fórmula 1 Vale Aquí está el artículo Entero Más detallado Y tal Eh Si os interesa luego leerlo más a fondo Lo buscáis Yo ya lo he leído Básicamente lo que ha hecho la Fórmula 1 Es Como no puede Quitar del calendario Los entrenamientos De Gran Premio España No puede quitar esta semana de test Porque Imagino que los equipos Habrán hecho presión Porque quieren Tener esa semana de test Lo que han decidido hacer Es Ningunearlos al máximo Pero ningunearlos al nivel De poner De poner En el propio En el propio documento Donde han explicado todo En la propia web Cosas como Bueno Va a tratarse simplemente De una apuesta a punto De los coches De una apuesta en marcha O sea Quieren convencer O sea Ya que no pueden cancelarlo Porque Imagino que los equipos Y más con todo el cambio de reglamento Tener solo 6 días Para unos test Con tantos cambios Es Es muy jodido Quieren hacer como que Bueno No Son Una apuesta a punto De los coches Ya está Y la manera de ningunearlo Más grave Porque aquí viene El gran problema Hasta aquí Hasta aquí más allá Del problema de Coño cabrones Ponerme España En el tamaño que Bahrein Que sea el mayor problema El problema va a ser Que Para estos test de España Ni va a haber público No va a haber público No va a haber público No va a haber cobertura televisiva Cosa que ya Que ya tuvimos el año pasado Y no va a haber Lifetiming No va a haber Lifetiming Va a ser como Los test postemporada De Abu Dhabi Y dirás tú Test postemporada De Abu Dhabi Exacto Exacto Hay unos test postemporada De Abu Dhabi De los que nadie se entera Porque no hay cobertura Y solo se hace Para darle a Bahrein El gustito De que ellos Van a ser los únicos Y de que ellos Van a ser especiales Porque tú puedes Hacer Una sesión Un evento súper tocho Y súper especial En Bahrein No me importará Es más Voy a tope Con ello Ojalá Ojalá Realmente en Bahrein Se haga algo Tochísimo Ojalá Ojalá Veamos en Bahrein Algo que digas Me cago en la virgen Que pedazo de eventos Ha montado esta gente Pero no necesitabas No necesitabas Ningunear De esta manera A las fechas A las fechas anteriores De test La gente tiene ganas De ver los test Ah pero es que Al circuito no va nadie Si da igual Lo que fuera al circuito Porque no tengo derecho yo A seguir Un life timing De la sesión La gente que paga F1TV Pro Y estas cosas No pueden ver Un life timing De la sesión De que te va a servir Los resultados De nada De nada En absoluto De nada Que más te da La vuelta rápida La ha hecho Wanyuzu Con el Alfa Romeo No sé el contexto No lo sé Si no veo su life timing No lo sé Que más me da O sea Nada útil Para el aficionado Para los equipos Por supuesto que sí Y me alegro Y me alegro Los equipos no tienen culpa De esto Pero es una manera De decir Vale No podemos Quitar esta sesión No podemos Vamos a ningunearla Al máximo Y a decir Todo el rato Que no no Que es un shakedown Es una apuesta a punto Que luego ha llegado Will Baxton No tengo por aquí El tuit de Will Baxton Es que no sé si tengo por aquí El tuit de De Will Baxton Pero Pero Will Baxton Que es Vocero oficial De la Fórmula 1 Porque iba a decir periodista Pero no Periodista debe tener Una cierta Integridad Un cierto individualismo Y no debe Comprometerse con ninguna Con ninguna gran empresa Del entorno del que hable No es el caso de Will Baxton Mirad de que manera Lo disfrazan Para O sea El mensaje de la Fórmula 1 Es Voy a convenceros De que lo de Barcelona Es un trámite Son tres días de shakedown Sí, tres días De poner coches De puesta a punto de coches Sí, sí Tres días Tres días Evidentemente Que sí, que sí Tres días Van a estar poniendo Poniendo a punto los coches Va a ser Va a ser increíble Me alegra ver que los equipos Van a ir todos juntos A por los tres días Importantes de shakedown Con los nuevos coches Antes de los Precision 3 Es que Es que Es 0, 0 No puedes aplaudir Todo lo que hace la Fórmula 1 Yo entiendo que este chico Trabaja para la Fórmula 1 Y que hace muchas cosas Junto a la Fórmula 1 Pero tienes que tener Un poquito de De amor propio No puedes defender todo, tío Y encima dice Mientras que los shakedowns Suelen ser privados Es positivo Es positivo Que los medios puedan ir A dar A dar actualizaciones Pero para que A ver Will Baxton Escúchame Will Baxton Escúchame ¿Para qué quieres dar Actualizaciones De unos shakedowns? ¿Para qué? ¿Qué información útil Se puede sacar De unos shakedowns? Sin más que van a poner A punto a los coches, ¿no? ¿Qué información útil Puede sacar la pre... Que no vaya ni prensa, ¿no? ¿No? O sea, pregunto, ¿eh? Yo no sé mucho Yo soy muy Yo soy muy ignorante En general En muchos ámbitos de la vida Pero si realmente Es un shakedown ¿Para qué va a ir la prensa, no? ¿Para molestar? Supongo Porque si no No lo sé Tengo curiosidad, ¿eh? Entonces, ¿para qué vais? Si es un shakedown, ¿no? Nada va a valer para nada Van a ser test de broma Todo es test de bromita Lo importante es para Bahrein En fin Más allá de... Más allá de... El factor principal Que es el económico El que estamos pensando todos, ¿no? De joder Qué mal, ¿no? Que hasta los test ya De pretemporada Se hipotequen a los jeques, ¿vale? Qué mal, ¿no? No es agradable De saber tal Más allá de eso Lo que más me molesta de todo Es lo de siempre Que me llamen tonto a la cara Yo entiendo que los petrodólares Mueven la competición Yo entiendo que los petrodólares Mueven el mundo Nos gusta o no Pero que no me llamen tonto a la cara Por favor Que no me llamen tonto Que no me quieran vender Los tres días de test en Barcelona Como que no son test Como que son unos shakedowns Como que son unas pruebecitas De puesta a punto y ya está Pero que lo importante es lo otro A lo mejor a Bahrein se la cuelas A lo mejor al promotor Del gran premio de Bahrein se la cuelas Al resto no Y a mí me sienta peor Que me llamen tonto De verdad no me gusta No me gusta que la competición que amo Me llame tonto a la cara Porque si yo entiendo Que a lo mejor sin el dinero de Bahrein La Fórmula 1 no tiraba Sin el dinero de estas grandes potencias No, no podría asistir Si yo lo sé Pero no me mintáis Decidlo y ya está No pasa nada No pasa nada Ya está decirlo Pero no me mintáis a la cara Por favor Porque es que esto es Esto es reírse de nosotros Hacer esto Hacer esto Llamar A lo de A lo de Barcelona Pre-season season Sesiones de pre De pre-temporada ¿De quién os queréis reír? Por favor En fin A ver No es tampoco una cosa Para enfadarse muchísimo No es el mayor escándalo De la historia Es Otro borrón más En el historial De credibilidad De la Fórmula 1 Respecto a sus aficionados E insisto Esto no es una falta de respeto Al Gran Premio de España Y al circuito de Montmelón Y tal Que lo es Pero no es una falta de respeto A ese circuito en concreto Es una falta de respeto A los aficionados Es una falta de respeto A los aficionados Limitar La cobertura De unas sesiones De test Solo Porque Otro país O porque el promotor De la siguiente jornada de test Quiere una exclusividad De ello Ese es el problema De todo El problema de base es ese Si estos test primeros Fueran en Silverstone Estaría diciendo lo mismo La Fórmula 1 Está haciendo el feo De limitar La cobertura Con la de medios Que tiene hoy en día La Fórmula 1 Para dar una cobertura Total o parcial De todos los test Lo va a limitar Solo Porque Bahrain Quiere montar Su evento en exclusiva Ese es el problema Ese es el problema Me da igual que sea España Me da igual que sea Portugal Me da igual que sea Canadá Me da igual El problema Es que nos van a quitar Información Ante la pretemporada Más ambiciosa De la historia Con mayor expectativa De la historia Con mayor atención mediática En mucho tiempo Nos van a quitar Información y cobertura Porque El promotor De Gran Prima Quiere hacer Su eventito en exclusiva Ese Es el problema El resto Son tonterías Pero bueno Amigos Esto es Como funciona La La vaina Esto es como funciona Gran Circo Insisto eh Que tampoco es el gran escándalo Que tampoco es para La Fórmula 1 Es una mierda Como un coco No Vale He visto muchas Iniciativas En Twitter De no es que no tendríamos Que verlo a ninguno Tal Hacedlo vosotros Yo no puedo Yo voy a estar pendiente O sea yo Ojalá tuvieran la fuerza interior De decir venga Pues no veo nada Porque me han fallado No lo voy a hacer O sea me lo voy a ver Me lo voy a ver como un cabrón Vale O sea No tengo esa fuerza de voluntad Si alguno la tenéis Pues adelante No es una mala No es una mala idea Los hashtags y tal Perfecto De verdad Es que no No se puede hacer nada No se puede hacer nada Eh bueno si Podemos no verlo a ninguno Pero ya digo Yo ahí no voy a participar Porque yo quiero verlo Y quiero estar informado Y hombre Me dedico también un poco a esto O sea en mi caso No puedo No puedo hacerlo Pero Que algo No se puede evitar No quiere decir Que no se pueda criticar Vale Y creo que como público Y como personas razonables Insisto No por el feo Al gran premio de España O al circuito España O tal Sino por el feo A los aficionados En general De quitarnos Información y cobertura De unos test Solo porque Otro país quería la exclusividad Una semana después Coño Enfadémonos Y demostremos Que no estamos contentos Quizá Pueda cambiar algo A lo mejor no Pero al menos No le vamos a aplaudir ¿No? Dicho esto De verdad Y esto lo digo Con cero ironía Ojalá Lo que monten en Bahrein Este guapo De verdad Ojalá Porque creo que puede ser Hasta bueno Para la fórmula O tener Un evento chulo De verdad Con todos los equipos Y todos los coches En Bahrein Ojalá Pero habrá que verlo Habrá que verlo Yo no me fío Yo no me fío Creo que van a ser Unos test normales Como los que vimos El año pasado Pero En Bahrein Y ya está Ok bueno Ya fue un año pasado En Bahrein Pero que no No creo que vaya a haber Nada realmente especial Porque las liberis Todos los equipos La van a presentar antes Tiene pinta de ello A lo mejor Algunos lo guarda La exclusiva A lo mejor McLaren Que es en parte Propiedad del banco De Bahrein Igual si se guarda La liberi Para esos Para esos test Pero A priori No va a ser nada Que no hayamos visto Lo de Lo de Bahrein Lo único que nos van a hacer Es de De 6 días Por dejarnos solo Solo ver 3 Porque los resultados Que se van a sacar De De España Si habrá periodistas Que hagan un trabajo Espectacular Seguro Y que te lo cuente Y tal Pero no vamos a poder verlo No vamos a poder analizarlo Bueno pero tampoco Se podía hace 20 años Bueno ya Pero es que a día de hoy Con los medios que tenemos Si se puede Coño Es que hace 20 años No se veía Ni no pasaba nada Ni hace 10 Ni hace 5 Pero teniendo los medios Como se tienen Que se limite la cobertura Coño me cabrea Me cabrea Es para cabrearse Pues con la época De Sena Y demás Que muy bien Muy bien A día de hoy Si hay medios Para hacerlo No se hace Por otras razones Ese es el problema Se deja de dar cobertura A estos eventos No por falta de interés De la gente No por falta de interés De las De las cadenas Coño De la zona El año pasado Emitió los CES No es por eso Es porque Marein Quiere en exclusiva El evento Para ellos Quiere que das el título De la pretemporada Para ellos Pero yo supongo Que los equipos Han hecho presión Y han dicho No no A Barcelona Queremos ir también Y de esa manera Han conseguido Su Su preciso Sesión En fin En fin Esta es mi opinión Gente Dejo por aquí El fragmento Vídeo del Del directo Y nada Oslo en comentarios A ver que opináis vosotros De esto de los CES Que ya os digo No es especialmente grave Tampoco eh Que a veces Puedo ponerme Un poco más irascible De lo común y tal Pero vaya que no es algo Especialmente grave Es decir Es feo Es otro detalle Feo más A la afición Pero que vaya Que ojalá Sea este el mayor escándalo Que tengamos en 2022 Ya os digo yo Que no lo va a ser No lo va a ser A ver No lo he añadido en el vídeo Lo podría añadir después Pero Hay otra opción Vale La opción del bien pensado La opción de la persona Que Pues yo que sé Que Creen en el amor En la magia Y en la navidad Todo el rato Todos los días del año Es agosto Y creen la navidad Es que realmente La formula 1 Quiera evitar Que algún equipo Quede En mal lugar Por no poder tener Un coche a punto Para la primera semana De test en Barcelona Y al no emitir Esos test Pues no hace daño La imagen de ese equipo Y así no vemos Pues a lo mejor Fallos estrepitosos O cosas así Vale Esa es la versión Family friendly La versión family friendly De no bueno Que pues sin Barcelona Lo hacen Es para que No se vea Como los coches son nuevos Puede haber fallos Tal Protegemos la imagen De las marcas Esa es la La versión de Que te gusta Pues eso Querer en la navidad En agosto Vale O sea Esa es esa versión Es una posibilidad Es una posibilidad Oye vamos a ser bien pensados Si queréis Pero yo Yo me quedo Con la posibilidad Del dinero Como que me la creo más Por lo que sea Me la creo más Es una posibilidad Es una posibilidad